Y en mí, y en todas las pequeñas cosas que nos rodeaban, y que entonces no comprendí. Y es que aún te quiero, sí, te quiero, te quiero. Y pienso en aquellas mañanas, y siento aún el calor de nuestros cuerpos, que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa, de la que no resistíamos a huir. Recuerdo nuestro lenguaje, hecho de caricias y suzurros. ¡Cómo te echo de menos! ¡Cuánto te quiero! Sí. Recuerdo nuestro lenguaje, hecho de caricias y suzurros. Pero aquello acabó, como acaba todo. Casi sin querer. Igual que el río se pierde en el mar. No, 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 no fue culpa tuya ni mía. Pero con nuestro orgullo, perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, y cuando más pienso, más te añoro, y más te deseo. Y es que aún te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Pero ¿dónde estás? ¡Gracias!